para atrás los tomateros esta jugada donde se anota no se pudo lograr un doble play fue carrera producida había arrancado el corredor y luego vendría este batazo de D'Arby Myers que lo llegó a tener bajo control por un ratito Corey Brown, era un batazo sólido entre dos, un juego que gana Gonzalo Sañudo, Meneses dio ventaja y este fue el batazo ganador, remacharían más adelante si, definitivamente una serie donde primero Mazatlán pierde su primera serie en casa, pierde lo invicto también del día de ayer y ahora pues a pelear fuerte contra un equipo que también está escaso de triunfos y que va a pelear con todo que son los cañeros de los mochis Mazatlán va a ir con todo, trata de mantenerse entre los cuatro primeros lugares y bueno, ahí vemos y así como hablamos de clínica de bateo y clínica de picheo, es una clínica de cómo correr en las colchonitas lo que hizo Josh Fuentes aquí cómo se barra en el plato y cómo barrerse también originalmente decían out ahí veíamos al ampoder de home play pero justicia divina no, llegó quieto nunca lo tocaron y ahí Culiacán hace una carrera más en la quinta entrada y en la sexta le tendría terminando poniendo el remache los tomateros con dos carreras más Mustelier metía una y él anotaría con un mal tiro una mala jornada una mala jornada para Mazatlán sobre todo donde dependía mucho de su picheo de relevo que había estado bien desde el principio de temporada y en esta serie pues sí en los dos últimos juegos se les cayó estrepitosamente en la séptima entrada hacia una carrera Mazatlán en los Spice de Gary Cecchini pero en la sexta dejaron la casa llena con solamente un out y en la novena Jeremia Espineda quería mantener todavía con vida al equipo del puerto ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!